Ya, circuito mixto Este tiene dos o tres cositas que hace Circuito mixto con uno en serio, dos en paralelo Vamos a poner un voltaje de 10 voltios Venga, ¿cuánto vale este? R1 R5 R2 R3, ¿cuánto? ¿Cuánto ha hecho María? No, 4 4, vamos a poner 3 Vamos a poner algo, ¿vale? Esto tiene dos o tres cosas Voy a poner, a ver, para que me quepa Dos columnas ¿Vale? Uno Sumar Resistencia en paralelo Las bromas empezamos y luego acaban las bromas Rubén broma, pero luego acaban en... Por empezar con bromas Entonces, le voy a llamar RP y sería ¿Cómo era? Arriba que era la multiplicación y abajo la suma, ¿no? ¿Sí o no? Rubén ¿Qué? Aquí ¿Qué pasa? Que estés aquí, tío No, no estás aquí Porque eres tú el que estaba hablando Los demás no estaban hablando No, no es la culpa a los demás de lo que tú haces Nada 7 por 3, 21 Entre 10, 2,1 Y ahora hago el dibujo del circuito como lo tengo ahora mismo, ¿vale? Ahora tendría este circuito Con dos resistencias en serie 10 voltios 5 ohmios y 2,1 ohmios Ahora, siguiente paso Sumo las dos resistencias en serie Sumo Sumar Resistencia en serie Os vuelvo a repetir Que esto lo tenéis que hacer tal y como está aquí Y no pensa tanto Es como un ordenador Tú sigue los pasos, tío Funciona Te pagan Y te vas a tu casa Esto es como las películas ¿Soy menores? Bueno, me da igual En las películas de Tarantino ¿También es Tarantino? No Que matan mucha gente y eso Hay una figura Que es el limpiador Que si tú matas a alguien Lo llenas todo de sangre Tú lo llamas Le dejas la llave a tu casa Vuelve al otro día Y ya está todo limpio No hay ninguna prueba Puede llegar al FBI allí Y no se ha matado a nadie ¿Vale? Pues Esto es lo mismo Tú haces tu trabajo Me da igual las herramientas que uses Pero que no quede en prueba Ya está Un buen trabajo El de limpiador Sumar resistencias en serie Es broma Cualquiera me dirá Lo que le dicen a los niños Yo lo que intento es conectar Con cosas de la cultura popular Que la gente se lo pase bien Que diga Ah, que chulo, es verdad Claro, claro Y alguno dirá Está incitando a los niños a matar Digo, claro, claro Un torero no Yo Suma de resistencia en serie Entonces la resistencia total sería La R1 más la RP Que sería 5 más 2,1 Y ahora Esto ya lo hemos hecho Es lo que hicimos ayer Y ahora empezamos con lo nuevo 3 Ahora tengo este circuito ¿Vale? Tiene una de 10 voltios Y una de 7,1 Y ahora empiezo Con lo nuevo 3 Calcular Intensidad total ¿Cuál es la fórmula de intensidad? Muy bien Gracias Sería voltaje partido Resistencia total Sería 10 partido 7,1 Asistentes Vamos a ver Por favor Eso da 1,3 ¿No? ¿Cuántos decimales? ¿1,40? ¿Es lo mismo 1,40 que 1,4? Sí y no Si tú no pones el 0 No sabes cuánto vale Podría haber un 3 Pero si pones el 0 Estás diciendo que ahí hay un 0 El valor es el mismo Pero la información no es la misma Y ahora Vámonos Vámonos A los guays Yo ya calculo La intensidad que va por aquí ¿Vale? Que es también la intensidad Que va por aquí Ahora voy a calcular El voltaje En cada una de las resistencias Calculo Calculo El voltaje En cada resistencia De ¿Qué le llamo? De Del paso 1 ¿Cómo le pongo? Para que lo entendáis ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De RT De RT no Porque aquí es RT Todavía no lo he hecho Acabo de hacer esto Calcular esta intensidad Ahora voy a calcular El voltaje aquí Y el voltaje aquí ¿Cómo lo pongo? Para que ustedes sepan Que es de este dibujo ¿Pongo el dibujo otra vez? ¿Pongo el dibujo otra vez o qué? Pongo el dibujo otra vez Entonces aquí El voltaje 1 sería I Por R1 Sería 1,4 Por 5 Y V2 O Vp Le voy a llamar Porque este lo he llamado Rp Sería I Por Rp Venga ¿Cuánto da? 1,4 Por 5 Da 7 ¿Vale? ¿Sí o no? Y 1,4 Por 2,1 Tiene que dar 3 Más o menos 2,94 Este símbolo Que es un igual Y el de arriba Como si fuera mareado Es aproximadamente 3 Es lo que tiene que dar ¿No? Falta saber la intensidad que va por cada una de estas ramas Calculo la intensidad De la resistencia en paralelo ¿Cómo calculo eso? Ojo cuidado Ahora Antes de hacer circuito en paralelo Le poníamos este voltaje Pero ahora el voltaje de aquí No es este ¿Cuál es el voltaje de aquí? De esta parte del circuito En ¿En? ¿Para que calcular? No, lo acabamos de calcular Nosotros aquí hemos calculado El voltaje 1 Que es este ¿Sería el voltaje 2? Claro Este sería el voltaje 1 Y este sería el voltaje Yo le llamo voltaje P ¿Vale? Es el que está en paralelo Entonces aquí sería La intensidad 2 Sería El voltaje De las que están en paralelo Entre la resistencia 2 Y la intensidad 3 Sería el voltaje De las que están en paralelo Entre la resistencia 3 El voltaje de las que están en paralelo Vamos a poner 3 voltios Entre 7 Y 3 voltios Entre 3 Esto da 1 Y esto da ¿Cuánto da? La suma tiene que dar Esto es lo nuevo que hemos hecho Esto Bueno, ya habíamos sumado No habíamos hecho esto Pero esto es fácil Pero yo lo que veo difícil es esto Que aquí va el voltaje de estas dos Este ¿Eh? ¿Puedo ir a esta? 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 Gracias por ver el video